Noticias sobre el Real Madrid ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la noticia sobre el Real Madrid Nos ponemos al día ya del equipo blanco que se ha entrado a las órdenes de Santiago Hernán Solari para esa sesión de recuperación y para pensar también en ese próximo partido ante el Leganés Las cosas no van bien para el Real Madrid después de esa derrota ante la Real Sociedad y por supuesto ha sido un día para recapacitar de lo sucedido y por supuesto empezar a mirar ya hacia adelante hacia ese partido de Copa del Rey Nos entraron los futbolistas lesionados, nos entraron por supuesto Asensio, Bale, Marco Llorente ni tampoco Mariano que ha hecho ejercicios de recuperación junto a Javi Sánchez, Jantelano que tampoco está al 100% y en definitiva el Real Madrid pues ya preparando el próximo envite, el próximo partido contra el Leganés Hay que comentar que con una mala noticia como es la lesión de Toni Kroos el cual estará de 3 a 4 semanas de baja después de sufrir una lesión en el aductor izquierdo así que mala noticia para el Real Madrid que pierde otro futbolista más la enfermería llena con Marco Llorente, con Kroos, con Asensio, con Bale y con Mariano el Real Madrid pierde futbolistas importantes para un mes muy pero que muy duro como es este mes de enero en el que hay Copa del Rey y también partidos de liga De este mes por supuesto informaremos aquí en el canal si no lo has hecho lo que puedes hacer es suscribirte lo puedes hacer aquí abajo para que te entere de todo lo que va pasando en el mundo del fútbol de toda la actualidad e información y venga que seguimos Seguimos hablando ahora de Vinicius Jr. el cual después de que el partido contra la Real Sociedad está llamando a la puerta de la titularidad lo cierto es que la oportunidad que le dio Solari respondió con crecer Vinicius Jr. haciendo un gran partido contra el equipo Donostierra Vinicius fue el mejor del Real Madrid y por supuesto parece que se está ganando el hueco en el once titular habrá que seguir muy de cerca la progresión de Vinicius pero su gran partido ante la Real le hace merecedor de esa titularidad por su parte comentamos también el hecho de que en el Real Madrid ha habido hoy gabinete de crisis los futbolistas del equipo blanco, capitanes, sobre todo comandadas de esa charla pues han hablado para ver que pase para intentar cambiar la situación Sergio Ramos habría llevado la voz cantante informa a Jugones de que Marcelo habría hecho autocrítica reconociendo que no está en un buen estado de forma pero bueno, pese a ello de sabemos cómo están las cosas Marcelo de momento sigue siendo indiscutible en este Real Madrid por lo menos para Solari y en el Real Madrid más allá de su autocrítica reina un clima de enfado lo cierto es que Rulli, portero de la Real Sociedad ha sido preguntado acerca de ese penalti y dice que es muy difícil de analizar esa jugada cuando la ves en repetición que él considera que tocó antes la pelota pero que por supuesto tampoco se moja acerca de ese penalti de Vinicius Jr. el Real Madrid sí que se quejó hacia Luis Rubiales por la no utilización del VAR informa de esto el diario ASS de que el Real Madrid llamó por medio de Florentino Pérez a Rubiales después de lo ocurrido en ese partido con el arbitraje ante la Real Sociedad no se pita ese penalti pero bueno, el Real Madrid tiene que tirar hacia adelante tiene que pensar también en fichajes han fichado hoy a Brahim luego analizamos un poco ese fichaje pero comentamos también que según informa Il Matino el periódico italiano dice que Koulibaly está en la agenda el Real Madrid dice que van a ofrecer 100 millones de euros para el fichaje del futbolista senegalés el Real Madrid parece que tiene en la agenda este jugador y dicen que el equipo blanco podría ofrecer ese dinero al Napoles por su fichaje veremos a ver qué es lo que sucede por otro lado comentamos que también se ha interesado en Piatek según informa Onda Madrid, el Real Madrid pediría sucesión al Génova hasta el final de temporada y luego una opción de compra a final de la misma si el rendimiento del futbolista polaco finalmente convence en la Casa Blanca de momento pues una información bastante difícil de que se cumpla por el hecho de que Piatek ha aclarado en reiteradas ocasiones que quiere acabar la temporada en el equipo italiano en el Génova antes de tomar una decisión sobre su futuro a ver qué pasa para decisiones también la de Icardi el cual de momento sigue sin renovar con el Inter Marota, director deportivo tiene claro que tiene que renovarle lo antes posible ante el interés del Real Madrid el fichaje del argentino quiere ponerle una cláusula quiere blindarle absolutamente con un contrato que le haga imposible para fichar por el equipo blanco a ver qué pasa con el propio Mauro Icardi y el Inter fijándose en el Real Madrid de cara a hacer fichajes ahora mismo que la cosa está un poquito complicada en el Real Madrid parece ser que Modric, Kroos y también Kovacic futbolista que está haciendo en el Chelsea interesarían a este Inter de Milán según informa la presa italiana veremos a ver qué sucede con estos jugadores en la agenda del Inter Ibrahim Díaz ha sido hoy protagonista en el Real Madrid el equipo blanco ha anunciado su fichaje por cierto subí antes un vídeo de Así juega Brahim que viene bien para conocer un poco más a este futbolista malagueño que se incorpora a la plantilla del Real Madrid a cambio de 17 millones de euros fijos más 7 en variables Brahim Brahim es un futbolista que partió desde abajo ha estado de recoge pelotas en el Málaga en aquel Málaga con Isco a Cazorla y demás así que ahora con Isco coincidirá en la misma plantilla será todo un sueño hecho realidad para él y Junior Firpo futbolista del Betis ha dejado este comentario el propio Brahim en redes sociales pronto nos vemos eso puede implicar que van a enfrentarse al Betis el Real Madrid que es una cosa que pasa dentro de poquito o si no pues que también Junior Firpo podría acabar en el Real Madrid es una posibilidad que ya señaló Diario Gas hace unas semanas que el Real Madrid se estaría planteando esa llegada y no sabemos si realmente el propio Brahim está anunciando ese fichaje o simplemente se van a encontrar sobre el terreno de juego en ese partido del Madrid ante el Betis pero bueno así ha sido hoy el día de Brahim principal protagonista el futbolista malagueño que ha cumplido su sueño firmado su contrato con el Real Madrid y por supuesto lo hago posado junto a Florentino Pérez para celebrar ese fichaje por parte del equipo blanco también tuvo que pasar reconocimiento médico pertinente el cual pasó sin ningún tipo de problema el juego del estadio Santiago Bernabéu se quedó pues sorprendido ante las instalaciones del equipo blanco en el vestuario se me mandó este mensaje de motivación a los medios del Real Madrid hasta ha comentado Brahim Díaz muy ilusionado ante esta gran oportunidad y con ganas de compartir muchas cosas con estos grandísimos jugadores son muy grandes y aportar lo que pueda al equipo y dar mi máximo nivel tiene ganas Brahim de ser importante luego se vistió de corto con ese dorsal número 21 el mismo que por cierto llevaba Solari y delante de los aficionados se puso a dar toques con la pelota Brahim es el regalo del Reyes de este Real Madrid ha sido presentado por todo alto como estaba viendo pues protagonista hoy sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu lo que no sabemos si se lo podrá hacer también en Copa del Rey dice Brahim que ya está preparado para jugar con el equipo blanco yo estoy a disposición del entrenador y con muchas ganas con mucha hambre de empezar yo estoy preparado me siento preparado pero al final el entrenador decide preparado Brahim para cumplir su sueño un sueño que no tuvo ningún tipo de duda en abandonar el Manchester City para fichar por el equipo blanco en cuanto existe la posibilidad Brahim no dudó quería irse al Real Madrid lo ha dejado claro también en rueda de prensa cuando me dijeron me dijeron de venir al Madrid no me lo pensé ni una ni dos ni tres veces o sea es lo que quiero y quiero triunfar aquí y ser grande y poder aportar al equipo pues algo tengo hambre tengo hambre de jugar así que lo dicho Brahim ya es nuevo jugador del Real Madrid fichaje para el equipo blanco fichaje de primer nivel este futbolista un jugador muy prometedor que se lleva el equipo blanco del Real Madrid por 17 millones de euros fijos más 7 invariables estaremos pendientes del futuro de Brahim y también del futuro de este Real Madrid y me gustaría conocer por supuesto tu opinión acerca de estas noticias sobre el equipo blanco la puedes dejar aquí abajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día nos vemos en el siguiente chao, chao, chao Invincible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!